Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrán expedirse sobre las denuncias de supuesto abuso sexual con acceso carnal contra el exgobernador y senador José Alperovich. Los vocales del alto tribunal deberán resolver si las causas serán investigadas en los tribunales tucumanos o en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En buena hora, porque ya han pasado cuantos meses, y yo quiero reiterar lo siguiente. Siempre le creo a la víctima y estoy totalmente apoyando y solidarizándome con esa joven que ha sido violentada por este perverso José Alperovich, un violador serial de los derechos humanos del pueblo de Tucumán, un violador serial de todas las leyes, un tipo que usa el Senado de la Nación como refugio para esquivar a la justicia. Yo he presentado el 4 de mayo del 2018 y el 21 de junio del 2018 notas a cada uno de los senadores pidiendo que se arme una comisión investigadora de la conducta de Alperovich para que se lo expulse del Senado por inhabilidad moral. No he recibido ningún tipo de contestación de ninguno de todos los senadores de todos los partidos políticos. Gracias.